Cadena 30, la televisión más abierta. Tengo información internacional. Estados Unidos se encuentra inmerso en una nueva acusación de espionaje. Y es que de acuerdo al diario The Washington Post, la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, se infiltró en centros de datos de Google y de Yahoo en todo el mundo para recopilar millones de cuentas de usuarios. El Post cita como fuente documentos pertenecientes al exanalista de la CIA, Edward Snowden, quien actualmente se encuentra asilado en Rusia. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.